Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Jota Naranjito, como siempre, llegando tarde a la fiesta de la información, increíble. Pero bueno, estoy seguro de que todos quieren saber mi opinión en este momento tan candente en la comunidad de Call of Duty, amigos. Y es que tenemos supuesta información sobre un Call of Duty Advanced Warfare 2. Vamos a ver, entre tantos rumores, entre tantas filtraciones, pues tenemos algo ciertamente interesante. Advanced Warfare 2, algo que muchos de nosotros llevamos pidiendo años y años. Y según la información, este juego presuntamente estaría siendo desarrollado y tendría prevista como fecha de salida el 2025. Esta información proviene de Ralph Valt, uno de los leakers, uno de las personas que filtran información con más credibilidad en la comunidad. Dice que el juego saldría en 2025, lo cual es curioso porque eso quiere decir que el juego que Treyarch esté desarrollando para el 2024, que les aseguro que va a llevar Black Ops por nombre, no sería planeado como un juego para dos años, como si lo está haciendo el inminente Modern Warfare 2, sino que seguiría la mecánica tradicional de toda la saga, un juego por año. Y veamos, por contexto, eso encaja bastante en el ambiente actual de la saga. Creo que Vanguard nos demostró a todos que ya no se puede, ni se debe, hacer un Call of Duty de la Segunda Guerra Mundial. Ya no, ya hay que dejar morir esa temática. Demostró ser lo peor de toda la saga y con diferencia, además. Entonces piensen en este escenario. Infinity War sigue con sus Modern Warfare desarrollando los juegos para los que es buena haciéndolos. Black Ops sigue jugando con ese pseudo pasado, con esas historias que se mueven en el tiempo, todo eso. Y Sledgehammer Games nos sorprende con un juego futurista otra vez, como lo hicieron allá por 2024. Y por Dios, ¡cómo me encanta esa idea! Lo que trajo Advanced Warfare para la saga son cosas brillantes y elementales que a día de hoy no están presentes, como el sistema de progresión que fue tan bueno, el sistema de cosméticos y skins que fue de lo mejor de toda la saga y con diferencia, la personalización de rachas, los modelos de armas, los tipos de exotraje, todo fueron innovaciones que elevaron el juego a otro nivel. Pero, ¿y aquí viene el balde de agua fría del video? Según Charlie Intel, que sin duda es el portal de filtraciones con más prestigio en la comunidad, dice que nada de esto es verdad, que Sledgehammer Games no está desarrollando ningún Advanced Warfare 2, que no se tienen planes para ello y que en realidad no saben en qué está trabajando la empresa del mazo. Y claro, entiendo que esto sea confuso amigos, porque tenemos a dos grandes personalidades de la comunidad dándonos mensajes contradictorios. Y claro, la comunidad explotó con todos los creadores de contenido, tanto de este como del otro al lado del charco y del lenguaje, discutiendo la posibilidad de que Call of Duty vuelva al futurismo y las implicaciones que eso tendría. En el directo que hicimos hace un par de días les dije que aquí tendrían mi opinión, y aquí la tienen. Me encanta, me puto encanta que Call of Duty se plantee volver a implementar el movimiento avanzado, es increíble, se los digo así de sencillo, para que lo entiendan claro. La movilidad avanzada es la única solución que podemos encontrar a todos nuestros problemas en la saga amigos, así de sencillo. Y lo mejor de todo, a ver, es que vayamos analizando parte por parte. El juego sería supuestamente una secuela de Advance Warfare 2, o sea, todos son ventajas, todo es positivo. Sé que si de movilidad puramente hablamos, Advance Warfare tiene el peor sistema, el más tosco y bruto, por lo menos en cuanto a lo que fueron los juegos futuristas. Pero recordemos que este fue el primero de todos, para este punto ya debe estar más que pulido el sistema, así que por ese lado no tengo ninguna pega. Me encantaría ver el exotraje otra vez, eso sí, es más, el exotraje tenía movimientos como el dash lateral y cosas así que sería interesante ver, para volver a esas épocas de pura habilidad. Y con respecto a la habilidad, eso se los tengo que mencionar más adelante, pero a ver, pensemoslo solamente en términos de multijugador, luego ya si quieren nos ponemos a hacer un video de la campaña, pero es para mantenernos prácticos. Tendríamos de nuevo ese sistema de diseño de mapas que es único, no es ni bueno ni malo, es diferente de lo que tenemos ahora. Lo mismo con el tema de las rachas y del exotraje, tendríamos mucha variedad y personalización nuevamente. Y por el lado de las skins, las posibilidades serían infinitas, podríamos tener skins brutales y totalmente nuevas, o traer las que Advance Warfare ya tuvo en su momento, que de por sí son las mejores que cualquier Call of Duty haya tenido, exceptuando Black Ops 3, que probablemente compite bien. Y qué decir de las armas, amigos, ustedes se imaginan, los modelos de armas nuevamente en la saga, las legendarias, las míticas, las de cadete, las raras, o sea, sería brutal. Total, claramente con el problema del Pay to Win corregido, obviamente, con un sistema de ventajas, desventajas, y sobre todo, de adquisición de los modelos, mucho más similar al de Infinite Warfare, con su comerciante y toda la cosa, que al de Advance Warfare original, con sus suministros. Y lo que les digo, eso sí implicaba un poquito de Pay to Win, pero todos esos errores se podían corregir. Y ya como la cereza del pastel, antes les dije que la movilidad avanzada era la solución a todos nuestros problemas, y es porque, como recordarán, Advance Warfare fue el primer juego en toda la saga en tener skill-based matchmaking, algo lógico y normal, porque el movimiento avanzado, pues generaba una brecha de habilidad mucho mayor de la que ya había, y así los jugadores novatos no tendrían ninguna oportunidad para rivalizar contra los jugadores pros, por lo cual era completamente lógico y razonable implementar un sistema que se basa en el KD de los jugadores, o si no te puede pasar algo similar a lo que te pasa en Fortnite, donde ya la brecha de habilidad es insalvable, sencillamente. Lo único malo y lo disfuncional que tiene este sistema es que no refleja realmente la habilidad de los jugadores como tal, la habilidad neta. Alguien como yo que rushea tanto y puede terminar una partida con un promedio de 1.5, después de haber matado yo que sea 75 y debes de haber muerto 50 veces, pues evidentemente voy a tener más habilidad que la mayoría, ¿por qué? Porque si bien morí mucho, quiere decir que maté mucho más, ¿saben? Por lo cual tuve que ganar más cara a cara, cosas así del estilo, por lo cual mi habilidad en este caso es superior al de la persona que termina matando a 10 y muriendo 5 campeando en una esquina, pero esa persona tendría un ratio de 2, por lo cual sería mayor al mío, entonces a eso me refiero, con que normalmente no refleja muy bien la habilidad del jugador, normalmente los que consiguen un ratio tan alto es porque tienen que jugar de formas un tanto ilícitas, vamos a dejarlo ahí. Y esto es lo que hemos visto en juegos como Modern Warfare y Cold War, la cosa es que en Advanced Warfare era distinto, ya que debido a la propia brecha de habilidad que genera el exotraje y la movilidad avanzada, es más difícil que un jugador menos habilidoso como lo son los camperos se cuelen en partidas altas, porque además el exotraje te da posibilidades infinitas a la hora de enfrentar a este tipo de jugadores, por lo cual el sistema te ofrecía dos posibilidades, o mueres y mejoras, o enfrentas a las ratas y las revientas. Y creo que en los dos casos se puede pasar un buen rato, como sucede en Advanced Warfare, el juego es excesivamente divertido, así que sí amigos, la llegada del movimiento avanzado puede al fin salvarnos del skill-based matchmaking, ya que dijeron que no lo iban a quitar de los juegos, pues por lo menos que nos den alternativas a los jugadores que somos buenos de verdad, que menos que le quiten herramientas a los malos jugadores y a los camperos, por favor, para que dejen de dominar el juego. Pero bueno, recuerden que todo esto no son más que filtraciones, no son más que rumores, unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, hay que coger todo con pintas, este video claramente también, y esperar a que se nos diga algo más completo, quién sabe, de pronto estas filtraciones son una estrategia desde Activision para ver cómo reaccionamos a la idea de un Advanced Warfare 2, no lo sé, es posible, es simple tanteo del mercado. Pero quiero que me dejen todos sus comentarios abajo, amigos, quiero leerlos, ¿les gustaría un Advanced Warfare 2? ¿No les gustaría? ¿Qué les gustaría verlos? Leo, amigos, para eso está la caja de comentarios. Ya saben que cualquier like, comentario, suscripción y compartida ayuda mucho a que el canal siga creciendo, y ya sin más que decir, muchas gracias y nos vemos la próxima. Adiós. ¡Gracias!